Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Codes Arena Y ahí se encuentra actualmente el juego logueándose Vemos el titulín, nos salen los anuncios, vamos a elegir aquí el servidor por el momento Vemos que solamente tenemos uno disponible, con lo cual seleccionamos y marcamos para comenzar Vemos que el juego está en chino, con lo cual vamos a ver si lo hemos jugado En principio de gráficos no pinta bien y no tengo muy claro tampoco de qué va el juego No sé si es un MOBA o un RPG, por ahí andará en los tiros Vamos a ver si carga también rapidito Vemos que va más o menos guay Vídeo de introducción, saltamos aquí arriba Y ahí vamos a ver, vemos que es un RPG Vemos una barrita de energía Una vez que está al tope, arrastramos hacia arriba, hacia el personaje o el área en la que queramos usarlo Vemos que esta es de curación, por ejemplo, tenemos que ir aprendiendo que hace cada una de las habilidades Esta ya vemos que es de daño Ya debería ir cayendo aquí el amigo Eso es, ya está fuera Etapa 1-1, ahí está otro bosecillo A ver que hace la amiga esta Daño de área Ya casi está fuera Bueno, más bien su energía, no sé Tenía dos barretos, pensaba que la barrita de abajo era la vida Pero aparentemente era la de arriba Tendremos que ir aprendiendo poco a poco mejor cómo va la cosa Probablemente deberíamos dar un personaje Tenemos que tener varias cosas para reclamar Aquí tenemos para invocar A ver que otro personajillo nos toca Más 251 de poder de ataque A ver que sale de aquí Una arquerita de una estrella Máximo 5 Vale, salimos Si queremos invocar otro 300 gemas Por el momento tenemos 0 Luego que reclamemos A ver si nos dan alguna Para poder invocar alguno más Aquí vamos a modo campaña Vemos los posibles dropeos Seleccionamos aquí la formación Las dos únicas personas que tenemos de momento Vemos aquí nos pone que podemos llevar hasta 5 497 de poder de ataque Por el momento Y ahí vamos a luchar De momento tampoco tenemos nada de lag Vida del oponente por 5 Y posecillo este Nos genera un muro Que nos hace daño a todos Tampoco hizo un gran daño Vemos ahí Esto solamente tiene una barrita Este Aquí Sí Atacamos La arquerita 320 de daño Vemos como este sí tiene dos barritas La segunda barritas es la de habilidad Vale, interesante Y la primera es la de lag Esto está completado Sin problema ninguno Suben de nivel Vemos ahí como nos sube el poder de ataque 3 estrellitas Ahí están los dos a nivel 2 Podemos salir O avanzar a la siguiente A ver si nos deja el tutorial Igual el mismo tutorial nos manda para afuera Y te abramos el menú Personajes Aparentemente tenemos equipamiento para la amiga Ahí se lo ponemos Y regresamos Vale, dale para atrás A ver si nos dejan ir a la principal Y reclamar por aquí A ver que tenemos Este ya lo hemos invocado Como dicen por aquí 450 Este se puede reclamar 5 piedrecillas Tenemos 35 Nos daría para invocar 5 piedrecitas de personaje No sé si son Sí, me imagino que serán 5 piedrecitas Ahí las tenemos Serían 10 o 20 Por el momento es para lo que da Así que lo dejamos así Daré para atrás ¿Qué más? Por acá A ver, primera opción Mismo sitio Por aquí Por aquí Se va para allí Segunda opción Es para mejorar aquí a la amiga No sé por qué sale la N Si total no podemos ahí hacer nada Por aquí 0 de 10 Nada, nada, nada Yo creo que no tenemos nada para reclamar Por lo que se ve 200 gemas 0, 0 1 de 10 Está en proceso Y en proceso todos Pero completados ninguno Ahí tenemos el check-in diario 5.000 moneditas Y correos Simplemente Nos dan la bienvenida Regalos de gemas Por el momento no se ve nada Neo aquí Bueno, pues pone ahí nuevo Pero no podemos reclamar nada Igual que aquí Eso sí Si recargamos Pero como lo hemos recargado Por el momento Ya vemos que lo único que podemos hacer es Continuar aquí En modo campaña Con lo cual vamos aquí A por la siguiente Seguimos solamente con los dos personajes Imagino que las 5 piezas De otro personaje No nos dan para invocarlo Imagino que pidiera una 60 No sé Habría que entrar y ver Y ahí vamos Salta mi vídeo Dos oponentes Dos etapas en esta ocasión El grande o todo este Ya cae rápido Y el segundo también Segunda etapa Lo que no he probado Es la habilidad de la amiga Ya vemos que No duran nada A ver el bolsecillo este 180 Vemos como se resiste Un poquito más Una habilidad lista Aparentemente también es de daño Vemos ahí como si es de daño No tenemos habilidad de curación De momento Listo Completado esto Experiencia Piecitas de un personaje Proseguimos Luego nivel del personaje principal Otra vez al menú Misiones completadas Reclamamos Personajillos Vemos que tenemos Las piezas suficientes Para invocar a este nuevo aliado Una estrella sobre 5 También Una de la vencerita Y a la amiga esta Vemos como ahora Podemos aquí también Darle experiencia La subimos a nivel 6 de 6 Por el momento No se le puede mejorar más Le ponemos la piedrecilla Le aumentó un poquito Más de poder de ataque No sé si al resto Le podemos mejorar algo Aparentemente por el momento No podemos realizar más mejoras Al menos no aquí Otra en par de misiones Completadas Más gemas Moneditas Más gemas 50 gemas Pues no nos dan para nada Ya vimos que los pie para invocar 300 Y seguimos en modo campaña 6 de energía que nos consume Y ponemos a la nueva amiga En la formación Aparte es la que tiene más nivel Actualmente También es la que va de primera Con lo cual irá de tanque Y ahí vamos otra vez Más enemigos Los tres de atrás son healers Que poco me gusta eso Ahí teóricamente Le deberíamos dar a más A todos le hemos dado Bien Ella se los ha cargado De lujazo Me gusta la amiga Vale No vamos a usar la habilidad La guardamos Para la siguiente etapa Que vemos ahí Que son dos También vemos ahí La velocidad Por dos Tú engancha A estos Quiero que Vengas a por Y No me enganches Enganchar a los cuatro Ahí enganchamos a tres Un poquito para atrás Quería que me engancharas A ese de ahí Engancha Para nosotros No, no Me deja Dice Le quitamos a estos dos Aquí detrás Están atacando a la arquerita Pues nada Y la arquerita Así A punta Para ahí Esto ya está Fuera Ya vemos que de momento Prácticamente no nos hacen nada Más pergaminos de experiencia Con lo cual podríamos subir A otro más de nivel Otro nivelcillo por aquí O podemos continuar por aquí Eso ya A gusto de cada uno Vemos que podemos mejorar a todos Pues empezamos Con La lanceria Que es la que estamos usando de tanque Equipamos por aquí Más experiencia Se le puede subir un nivelcillo más Pero aparentemente No nos dejan mejorarla más por aquí A ver esta por ejemplo No tenemos los Objetillos estos Pues nada Pues nada Así podemos equiparle a esto Y dale para atrás A la amiga también le tenemos Una piedrecilla Equipamos Supongo que si conseguimos La 6 Lo podemos subir de grado Vemos ahí Nos pide 30 piezas Del personajillo este Ahora nos faltan unas cuantas Y deberíamos de seguir Por el momento En modo campaña Y lo tal ahora Sería conseguir un healer Tanques ya tenemos bastantes Un healer Y un mago de daño Yo serían los dos Que metería actualmente Me damos Vale Vale Esta vida son tres etapas Vemos ahí arriba Es un poquito más larga Cuando pasamos la etapa Vemos como se cura en un pelín Ya casi tiene aquí la amiga La vida lista Vamos a darle un golpecillo Eso es Dale ahí Yo creo que no necesitamos Usar la habilidad esta Solamente quedan nuestros dos Que están ya medio muertos Y listos Las guardamos Para la última etapa Eso es Enganchando a los dos Más de lo mismo Este engancha Se lo aguro Mándalo por dos Vale Y pasó por el medio Y no le dio a ninguno De los dos Qué puntería Bueno Vemos como tanquean Guay Prácticamente no le bajan La vida Vemos ahí su vida Están los dos En mil muertos Bueno Ya está fuera El otro en camino Y listos Eliminado Y bueno En principio Pues nada más Lo voy dejando ya por aquí Nos vemos Chavales